Bueno, Gustavo, ¿cuál es el escenario que tienen ustedes en este momento? La producción de cerdos no fue tan castigada como la de pollo, aparentemente. Bueno, del frisco, para adelante, ¿cómo viene la cosa? Bueno, por suerte, en parte un poco como derivado que todavía no estamos integrados a los negocios internacionales de cerdo, no sufrimos los vaivenes de la cuestión internacional, es lo que le pasó al pollo. Dedicamos casi todo al mercado interno, está empezando algunas exportaciones incipientes que yo creo que son el primer paso, la punta de lanza para que esto se consolide. El negocio viene bastante mal de márgenes, en los últimos 8 meses la cosa ha bajado mucho y hay un escenario relativamente de recesión, estamos en un momento donde hay que empujar la rueda, la rueda es cuadrada y si no la empujás no vendés, si no bajás precios, haces promociones, la cosa se complica. A mediano y largo plazo creo que es un sector que va a crecer la producción y la industrialización sin lugar a dudas porque el cerdo tiende que acompañar más a la mesa de carnes, nosotros estamos trabajando en forma de cadena con productores de cerdo, con otras cámaras que están en la producción y la idea un poco es proponer que la carne vacuna se exporte como se debe exportar, no hace esta barbaridad que hemos hecho los últimos años de castigar tanto al sector vacuno y ese faltante eventual que pueda haber de carne vacuna, tiene que cumplir la carne de cerdo que lo puede cumplir perfectamente, es una carne que cada vez pega más en la mesa, cada vez pega más en los asados, ya es algo común y en la industrialización de fiambres que nosotros creemos que cada vez estamos mejorando más de calidad y eso va a abrir cada vez más mercados dentro del país y eventualmente en el exterior. Recién me decías que en los últimos meses la demanda aflojó un poco, ¿esto significa el consumo diminuyó porque había aumentado de manera notoria? La demanda nos aflojó porque a raíz de la crisis del pollo, el pollo nos empezó a sacar lugar en la mesa y aparte estamos en un escenario recesivo, hoy cuando vos ves que venden más dólares ahorros porque ese peso fue al banco y no fue a la mesa, entonces hay un escenario recesivo bastante marcado, nosotros estamos viendo que la producción de chacinados está estancada desde el año pasado, que eso más que nada es fruto de la recesión y bueno, también estamos compitiendo con una proteína cárnica muy barata que lamentablemente la crisis que está viviendo el pollo nos empuja a nosotros para abajo. Por último, ¿qué perspectiva tenés más allá de este año electoral y todo lo que se viene, digamos, cuál es el norte, por dónde debería seguir la cosa? Yo creo que el principal norte que tenemos que apuntar los productores de todo tipo de carnes, yo diría que casi todo tipo de alimentos, es que el gobierno que viene nos saque mochilas, que nos deje laburar, que nos deje producir, que no nos haga esta economía de permisos que desanima a los que están afuera y entristecen y empiojan el laburo a los que están adentro y yo creo que con eso solo estos sectores van a crecer porque el pollo se va a volver a exportar, la carne de vacuna se va a volver a exportar y también lo va a empujar el cerdo para afuera y esto es un sector que tiene que multiplicarse por escala logarítmica, esto es realmente todo para crecer, ahora si nos seguimos metiendo impuestos entre nosotros, regulaciones que no les sirven a ninguno, permisos hasta para vender, permisos para transportar, bueno ahí estamos sonados, ahí no hay un buen futuro. Gracias. Gracias a ustedes.